Estos muñeces Amarillos se han ganado la fama alrededor del mundo. ¿Los conocen? Así es, los Minions. Minions estrenaron una nueva cinta con las voces de actores reconocidos como Jon Hamm y ganadora de Oscar Sandra Bullock. ¿Quién nos iba a decir que en esta alfombra roja del estreno mundial íbamos a ver ese nivel de moda? El galán de Madman Jon Hamm llevó este traje por diseñador Ralph Lauren, que nos muestra los colores y cortes que regresan de moda para un estilo muy clásico y refinado. Alison Janney mostró un lado muy femenino y sexy a la misma. Con este vestido amarillo con zapatos abiertos del color dorado, que es el color del verano más usado, queda ese toquecito de glamour. Lewis Hamilton mira hacia el productor e icono de moda Pharrell Williams para inspiración sobre su vestuario. Aquí vemos a Hamilton usando un estilo muy hipster con el gorro y el jock jacket que tiene un estampado tropical combinado con los sunglasses que tiene lentes redondos. Muy juvenil y divertido para ese chico que quiere probar algo diferente. La malvada de esta cinta se robó la noche con su look. Sandra Bullock, quien protagoniza la cinta como Scarlet Overkill, llegó a la alfombra amarilla con este vestido de la marca Roxanda. También usó unos zapatos estilo pump. El calzado color amarillo diseñados por Rupert Sanderson tenía los ojos con pestañas de los dibujos animados. La actriz de 50 años de edad anunció que pondría en subasta 10 pares de estos zapatos con el objetivo de recaudar fondos para la organización Art and Practice, una organización que busca impulsar la cultura y arte en la comunidad. Al final fue un éxito recaudando $84,850 and I've got to say that's a great cause in fashion. Siempre trayendo lo último de la moda, yo soy Judy Álvarez y regresamos con más. ¡Gracias!